Música Mire, vámonos para Cotuí, definitivamente el Ministerio de Deportes y la Presidencia de la República se mantienen No, definitivamente muy activos Construyendo y abriendo instalaciones para el deporte El Ministro de Deportes y el Ministro de la Presidencia, Francisco Camacho y José Ignacio Paliza en Cotuí, en el día de hoy, dejaron inaugurados los trabajos de construcción de un polideportivo que servirá no solo para practicar deporte, sino para la comunidad utilizarlo en diversas actividades Bueno, eso es lo que se llama, pero es que todos los días hay una información en favor del deporte Y hechos tangibles Tangibles, y vemos inmediatamente No son informaciones, son hechos Esas palas que están ahí, es para comenzar de inmediato la construcción Exactamente, y se anunció incluso la iluminación de un estadio que tiene 20 años sin luz O sea, tuvo luz una vez Se dañaron, parece, los faroles Y no hubo forma de que se restituyeran Bueno, pues el Ministro lo anunció en sus palabras Allá en estos trabajos de construcción del polideportivo Y vamos a escuchar al Ministro de Deportes y al Ministro de la Presidencia Es increíble Cada vez que salgo, aparece una noticia con relación al deporte Me acabo de enterar Que aquí hay un play muy popular Que hace 20 años perdió un transformador Y el gobierno pasado, bajo la indolencia Dejó que las noches oscuras pararan el deporte Cuenten con el transformador Que me comprometo a ponerlo inmediatamente Inmediatamente nuestro presidente Visitó Villa Las Mata Se comunicó conmigo y me dijo Que se había comprometido con la juventud Y con este municipio Hacerle un polideportivo Increíblemente, en esta provincia Solamente dos municipios no cuentan Con una instalación como esta Que al final se convierten en instalaciones más importantes de los territorios Terminan siendo iglesias Terminan siendo centros cultural Pero sobre todo Termina siendo el palacio de donde se combate la droga Y donde se reúne la juventud De cada uno de los territorios que los componen Se dijo que se prepare Que lo vamos a terminar Y Villa Las Mata Hoy empezamos su polideportivo Y sepan ustedes que no nos pararemos Hasta que ustedes no puedan venir a disfrutar De esa instalación Es para mí un grato honor Poder representar en este significativo evento Al señor presidente de la república Que desde el inicio de su gestión Ha hecho un esfuerzo conmesurado Para poder proyectar y desarrollar de manera integral A todo el pueblo dominicano Y no hay duda que el deporte es una herramienta fundamental Para lograrlo En el deporte existen diferentes virtudes Que ayudan a concretizar o a fortalecer El ámbito de la humanidad de cada uno de nosotros Sobre todo las generaciones más jóvenes Que tienden a venir a crecer En los ambientes que nosotros Los más adultos hemos podido construir para ellos Esta obra que hoy comienza a levantarse En La Mata Es una más De las tantas que en todo el territorio nacional Con el apoyo desde la presidencia de la república El ministerio de deporte ha venido desarrollando A lo largo y ancho de esta gestión Y que se proyecta a culminar Los cuatro años del presidente Abinader Como la gestión que más ha apoyado el deporte En todo el trayecto De la historia moderna de la república dominicana En estas facilidades no solamente podrán disfrutarse del deporte Y podrán ejercitarse nuestros jóvenes Sino que son puntos de encuentro de toda la comunidad Donde se desarrollen eventos religiosos Artísticos Culturales Encuentros de familia Se desarrollen eventos En donde nuestros jóvenes también tienden a bien Graduarse de diferentes ámbitos de su vida académica Son verdaderos centros En donde la comunidad Tienden a reunirse alrededor De los principales eventos de la vida Bueno, excelente Si siguen así las cosas No habrá un solo lugar en el país Donde los muchachos Los jóvenes No tengan Donde practicar Donde hacer deporte Lalo, mire Parte el alma Y al mismo tiempo Indigna Lo que acaba de De hacer De decir De decir Por un transformador Un transformador Veinte años Veinte años Un estadio sin jugar de noche Eso es un crimen Para la juventud Para el deporte Fíjense Fíjense como Camacho De manera Contundente Le dice Yo me comprometo Inmediatamente A traerle el transformador O sea Ya el transformador Tiene que estar para allá De inmediato O sea Señores Hasta Hasta donde llegamos En el pasado La desidia Solamente Los grandes proyectos Los megaproyectos Era lo que interesaba O sea Que estas pequeñas cosas Que viene haciendo El ministerio de deporte Con Francisco Camacho A la cabeza No se tomaban en cuenta Pero ahora Cada eslabón Hacen una cadena Y estamos viendo Como esa cadena Todos los días Se pone más larga ¿Por qué? Porque todos los días Están anunciando Remodelación Construcción de polideportivos Iluminación de instalaciones deportivas Entonces De esa manera Como usted dice En seis meses Aquí no habrá Un lugar Del país Que no tenga Un polideportivo O que no tenga Sus instalaciones Debidamente Iluminadas Así es Definitivamente Se está trabajando En favor De los deportistas Y esa es la parte De la construcción Ese desarrollo De los juegos municipales De manera simultánea En todos los municipios Del país Eso es Extraordinario Cuando usted se lo suma A estas Construcciones Que se están anunciando Es que el tema No podía ser Nada más Deporte de alto rendimiento Porque precisamente Por eso Hay federaciones Que hoy No están Haciendo Ni pi ni pa En los eventos Internacionales Porque Solo se trabajó En las alturas En el nivel Entonces No se comenzó A trabajar Desde abajo El relevo Se está notando La falta Ahora En muchas disciplinas Y ahí Esto garantiza Que las federaciones Van a tener El relevo De sus atletas Los que hoy Son élites Van a ir encontrando Cada vez El relevo Generacional